Pronostican lluvias intensas para este jueves. De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, un frente de mal tiempo afectaría desde la cuarta región hacia el sur, y según lo informado, las precipitaciones comenzarían a contar de la noche este miércoles, haciéndose más intensas el jueves, con estimaciones de agua caída de más de 60 milímetros, finalizando el sábado por la mañana. Junto con ellos se esperan vientos fuertes con rachas cercanas a los 60 kilómetros por hora, por lo que tendrían las características de temporal. Así lo indicó el jefe del aeródromo de Santo Domingo, Nelson Aravena. Efectivamente en la precordillera se están esperando vientos de 100 a 120 kilómetros por hora en la cordillera y precordillera. Se esperan ventiscas. Esa quizás sea una precaución para la gente que quiere ir a Argentina, que tenga mucho cuidado, lo más probable es que los pasos fronterizos estén cerrados durante todo este sistema frontal. La Dirección Meteorológica de Chile entrega los pronósticos en forma diaria a la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, central. Ella la distribuye a todas las provincias y a todas las regiones del país. Por otro lado, la Armada de Chile, entidad que vela por el resguardo y seguridad en las costas, ante la presente alerta meteorológica, ya ha tomado medidas en cuanto a su personal de servicio en caso de surgir alguna emergencia, y entregando comunicados a embarcaciones menores y mayores, a fin de prevenir situaciones de riesgo, considerando incluso la posibilidad de cierre de puertos si las condiciones así lo ameritan. Nos entrega más detalles el Teniente Segundo Giovanni Grassi. Bueno, el aviso especial de mal tiempo es a contar de mañana, está pronosticado 8 vascos, viento de día 15 de nudos, aumentando hasta 25 nudos, y ola aproximadamente de 3,5 metros de altura. Este frente que viene, que empieza a contar de mañana hasta el día viernes, se esperan aproximadamente 100 milímetros de agua caída. ¿En total o por día? En total. ¿Y mañana a qué horas comenzaría la...? En horario p.m. ya empezaría la lluvia fuerte hasta el día viernes, en la tarde. ¿Y en cuanto al oleaje, usted dice que se va a presentar olas muy grandes? Efectivamente, olas hasta los 3,5 metros de altura, aproximadamente. ¿Y eso podría significar cierre de puertos? Bueno, si las condiciones meteorológicas superan el límite operacional del puerto, efectivamente habría un cierre de puertos. Estos eventos meteorológicos son normales en invierno, no obstante, se informa la comunidad para que tome las precauciones del caso y evite verse afectado por esta condición climática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!